Guten Morgen, buenos días, estimados amigos y colegas. Me complace invitarlos al curso de hipnosis introspectiva que impartiré por primera vez en Alemania, en la ciudad de Colonia, del 27 al 30 de junio. Este curso presencial y en línea está diseñado para aquellos que desean aprender mi método único de hipnosis, el cual combina protocolos serios en el área psicoemocional y espiritual. Es una excelente oportunidad tanto para principiantes como para mis exalumnos, quienes recibirán un 50% de descuento como actualización de sus conocimientos. Además, este curso está abierto para colegas que actualmente no ejercen como terapeutas y para aquellos interesados en profundizar en el desarrollo personal. No dejen pasar esta valiosa oportunidad de sumergirse en el fascinante mundo de la hipnosis introspectiva. Los cupos son limitados, así que les recomiendo registrarse lo antes posible en la sección de cursos de mi página web www.aureliomejía.com. Los espero en Colonia para vivir una experiencia transformadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!